Una fuente en el desierto fue Jesús mi Salvador Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesor Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde venía el agua fresca De la fuente eternal Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No resistas un llamado Dale hoy tu corazón Que cambiarás tu desierto En eterno en eterno salvación Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesor Tú me llevaste al mesor Donde atendieron mis piernas De mi pobre corazón Donde brindaron mi alma Donde brindaron mi alma Donde brindaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eternal Gracias por ver el video.